Bueno, para comenzar con la evolución de los sistemas de control que se fueron realizando a lo largo del tiempo dentro del sector industrial, cabe mencionar que el primer tipo de control que se utilizó es el control todo o nada, también conocido como on-off. Es un tipo de control que implementaba la lógica cableada, tipo de elementos electromecánicos, como por ejemplo los que ves ahí en pantalla, no sé si conoces, los que son los relés, tenés relés comunes, relés temporizados y otro tipo de elementos eléctricos que se fueron implementando a lo largo del control todo o nada. También se utilizaba termopares, etcétera, etcétera. Tengo en el canal un curso sobre lógica cableada, así que si te interesa ese tema, fíjate, está desarrollado dentro del software KD-SIMU, no sé si lo conoces, es bastante interesante para poder desarrollar y probar diferentes tipos de automatismos y diferentes tipos de áreas dentro de la automatización. Este sería un tipo de relé industrial de dispositivo eléctrico electrónico, también lo explico más a fondo en otro de los cursos sobre elementos eléctricos electrónicos, fíjate también en el canal, que está bastante desarrollado hasta el momento. Este es un tipo de dispositivo llamado relé eléctrico electromecánico, que lo que hace es conmutarse cuando yo tengo un tipo de corriente en la entrada del relé. Conmuta lo que es la bobina y se pega un tipo de contactos haciendo que el circuito derivativo de este relé se cierre y así tenga corriente en el circuito derivativo o no la tenga. Si es un tipo de relé a la conexión o si es un tipo de relé a la desconexión. Luego de control todo o nada, se evolucionó al tipo de control analógico, donde ya empieza a predominar lo que serían los circuitos electrónicos, analógicos. Aparece también el control proporcional integrativo derivativo, el famoso PID. Podemos ver en pantalla que tenemos un tipo de elemento de control analógico que nos indica las diferentes temperaturas que existen dentro del sistema en el cual se va a emplear. En este caso, en grados centígrados. Como este, hay muchísimos más. También hay de humedad, hay de presión, hay de pH, hay fotosensitivo, etcétera, etcétera. Hay muchísimos tipos de sensores y dispositivos eléctricos de medición. Tenemos acá un ejemplo PID. Es un tipo de sistema de control de lazo cerrado en el cual el controlador PID se va a implementar previamente del accional de este tipo de sistema. Y se va a implementar directamente sobre el sistema retroalimentado a través de este tipo de sensor. Acá se hace la comparación entre el error, el tipo de, en este caso si se quiere controlar la temperatura, la humedad o lo que fuese, entre la temperatura esperada y la temperatura comparada. Se hace justamente ese tipo de modificación y se intenta llegar a la temperatura de salida deseada. Podemos ver también otro tipo de ejemplo en un sensor de presión. Fíjate, en este caso, tenés un tipo de prensa con una salida a un tipo de cable eléctrico y en el cual tenés dos dispositivos analógicos. Un receptor justamente para la medición y una fuente de alimentación. En este caso, monofásica y continua. En este caso, lo que hace es medir las diferentes señales dentro de este tipo de sensor de presión.